hola a todos bienvenido en este nuevo vídeo en vivo espero que se encuentren bien hoy día vamos a tallar un rostro como en nuestro primer vídeo en vivo que hemos hecho sino que esta vez vamos a tallar un rostro un poquito más como caricatura como podemos ver con una nariz más pro eminente y también vamos a trabajar una boca de manera diferente con dientes ahí ok entonces vamos a trabajar igual con maderita recuperada un tronquito de madera el cuchillo acá mi mora knife y unas gubias sencillas en que se pueden encontrar fácilmente en internet esas dos gubias y una chiquita gubia en fina para hacer los detalles ok entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer acá va a ser resaltar la nariz entonces como vemos la nariz está bastante sobresaliente en comparación del resto del rostro ok entonces vamos a tener que acabar toda esta parte resaltando la nariz y toda la parte de abajo también entonces vamos a más o menos imaginar que nuestra nariz va a estar por acá y vamos cavando con el cuchillo rebajando nuestra madera en el primer vídeo ya tenía una cámara un poco menos menos detallosa una definición mala ya me procuré una cámara un poco mejor de hecho quizás ya habrán visto esta semana una transmisión que salió ya estaba haciendo prueba y salió al aire cuando no había vídeo entonces quizás han tenido una notificación pero no salió el vídeo bueno vamos acabando la parte superior de la nariz les recuerda que pueden interactuar conmigo en el chat cualquier cosa que me quieran preguntar ahí pueden hablar en el chat y yo les voy a ver pueden mandar sus saludos lo que haremos bien lo que haremos bien listo ya podemos ver que ella sobresale la parte de esa parte que va a ser la nariz muy bien la parte de abajo también ahí el bajo de la nariz vamos a acabar acá al igual que hemos hecho arriba de esta manera vamos a tener el bulto del medio que va a sobresalir para formar la nariz después ir hasta el final de la madera siempre controlando su perfil como van con el perfil estamos bien escucha correctamente no por favor si me pueden alguien comentar en el chat si es que me escuchan bien el sonido está correcto ok ya estamos con el bulto vamos a pronunciarlo un poquito más para hacer realmente esa nariz sobresaliente resaltante y luego empezaremos a hacer las las cejas saludos fernando y carlos que todo perfecto espero que disfrute de la nueva definición porque el primer directo era un poco un poco bajo en en definición pero ya soluciona el tema este madera no sé qué madera será no me pregunte como yo recupero en la calle a veces no veo de qué árboles ya es madera cortada y como ya no tiene sus hojas puestas es muy difícil de identificar solamente con la corteza así que no lo sé ya como ven estamos adelantando la parte de la nariz vamos por acá va un poquito más abajo y quitamos la corteza para poder hacer el dibujo mejor ok acá se la pueden ingeniar como quieren con el tamaño y todo eso de la nariz el ancho porque como es una talla un poco caricatura no vamos a tratar de hacer súper realista como el otro tallado que hemos hecho eso lo vamos a hacer más divertido ok voy a marcar el ancho de mi nariz vamos a hacer un ancho más o menos así tiene que ser una buena narizota una buena trompa como dicen para a ver a ver vamos a hacer lo que hay que hacer también es no perdernos del centro de nuestro tallado y acá lo voy a ubicar esa va a ser la mitad de mi rostro y con eso me puedo dar cuenta por ejemplo que acá no estoy muy centrado porque si no hacen su marca al medio a veces le va a descuadrar esos la corteza por ejemplo la corteza no es igual entonces tiene que tomar marcas saludos William un saludo espero que te encuentres bien y vamos a rebajar entonces los dos lados de la nariz lo marco y con una gubita media caña vamos a quitar la madera vamos a quitar la madera ok un lado ahí está ya estamos con el bulto de la nariz que va saliendo un lado y el otro lado y el otro lado ok y luego aplanamos un poquito más muy bien ya ahora vamos a hacer nuestras nuestras cejas como pueden ver acá le he hecho por ejemplo una línea de nariz muy corta entre la punta y la ceja está muy corto entonces vamos a marcar esas cejas por acá más o menos y ese ya vendría redondo hasta acá tomase su tiempo para el trazo siempre partiendo de la línea del centro porque ahí tengo una distancia y voy a hacer la misma distancia del otro lado para que mi rostro esté un poco parejo la línea pasaría por acá ok acá está subiendo un poquito más vamos a hacerlo igual del otro lado ahí y william me comenta si sería más fácil de poner la madera en agua si se puede hacer porque incluso puede estallar madera verde pero el problema de la madera verde es que después se va a agrietar bueno voy a marcar ahí con la media caña voy a marcar todo el contorno de la ceja para acabar entonces si william algunos escuché yo nunca he probado todavía sería bueno hacerlo en un vídeo remoja la madera y tallar la húmeda si la madera a la base está seca me parece que no va a haber problema en caso de madera verde es otro tema bueno pero en todo caso cuando hacen eso ese tipo de proyecto traten de ubicar madera que sea más o menos suave eso no me hace hacer mucha fuerza se secaba más o menos fácilmente también lo que pueden hacer para practicar es practicar con madera verde ok pero ya luego no van a tener su no lo van a guardar como una hora o que porque seguramente se va a partir así como en el tutorial de cavar una calavera eso lo hice con madera verde más fácil para tutorial pero si todo se agrietó luego pero tampoco es un problema que se hace como un cráneo agrietado se ve bonito hasta ahora lo tengo ya acabamos un poco las órbitas les recuerdo por lo que no están todavía tenemos el discord del canal ahí donde está toda la comunidad puede intercambiar mandar sus proyectos para tener recomendación para poder asesorales el discord para los que no conocen es un poco como un grupo whatsapp pero más organizado con salones donde ahí pueden pueden intercambiar según la temática del salón y el enlace del discord está en la descripción del vídeo y eso ya solamente les falta cargar la aplicación es como un whatsapp ¿no? descargan en las aplicaciones su teléfono discord y luego ya entran con el enlace que está en la descripción del vídeo todavía la comunidad está chiquita pero ahí estamos para compartir y poder intercambiar ya ya el otro lado vamos listo y acabamos ok siempre lo marco y luego lo voy acabando acá bien y vamos acabando listo y ya traten de hacer los hoyos de las órbitas un poco pareja entonces para eso voy a voy a marcar siempre agarro el mal lado vamos a marcar más o menos la altura en que se hundiría está acá y acá ya acá lo vamos a aplanar un poquito mara rojas saludo desde desde colombia saludo mara ahí estamos desde perú con el invierno que empieza muy fuerte ya este año estamos con frío y y hacemos caer todo ya vamos a terminar con eso de las órbitas y luego vamos a dar el volumen a los ojos si se acuerdan del otro vivo los que estarían los que fueron ahí les enseñe antes de marcar los ojos hay que darle el volumen ya ya esto lo tallo acá igual un poquito más profundo ok ok totalmente mara ok ok y ya acá terminamos la esquina del ojo listo voy a reducir un poco el espacio entre los dos ojos que está muy abierto todavía eso nos hace una nariz muy ancha entonces lo acabaré un poquito ok ok y el otro lado siempre verifiquen que esté bien parejo todo más que todo en las formas principales al empiezo las gubias tienen nombre según su uso el gato gato negro me pregunta si las gubias tienen nombre según su uso si cada uno tiene sus nombres en general hablamos de gubia plana semi plana media caña o también el pico de gorrión ese que tiene una forma en vez en el canal puedes encontrar el vídeo donde hablo sobre las gubias y podrás aprender un poquito más ok vamos a dar el volumen del ojo para eso les enseñe primero vamos a cavar un poco esa zona la esquina del ojo eso lo vamos a rebajar y luego bajaremos los costados lo que nos permitirá tener una forma acá bombeada ok entonces con la gubia superfina voy bajando un poquito ok afinamos un poco la nariz ya y el otro lado de manera igual siempre el desafío de los rostros es guardar la simetría entre ambos lados tener los mismos volúmenes así como es gubia larga ya me agarró la cámara de paso listo ya y entonces ahora vamos a rebajar el borde del ojo el costado ya tenemos hundido acá vamos a tener hundido al costado y así también le vamos a dar una forma redondeada al cráneo ok listo ya acá podemos ver que está un poquito bombeado una forma ya no es plano y vamos a poder dibujar nuestro ojo ahora hago lo mismo del otro lado hago un poco la esquina y redondeo la frente siempre parejo de mi línea veo que acá le falta un poquito cheque bien su referencia ya y vamos a randondear un poquito la ceja ahí porque está muy derecha le voy a dar una forma un poquito más arqueada listo otro lado ok ahora sí podemos dibujar el ojo entonces vamos a los dibujos de ojo hay muchos ojos tipos de ojos diferentes entonces ahí a la hora de dibujar pueden chequear en internet los tipos de ojos las diferentes formas para no siempre hacer los mismos acá vamos a hacer un arco acá un pequeño una pequeña punta y ok acá también un arco y la punta bueno no está muy bien cuadrado entonces por eso es muy importante de dibujar primero ahí podríamos tener la línea no de nuestros ojos ahí empieza y ahí también empieza pero no tiene que ir tan alto acá ya está un poco mejor y listo voy acabando los ojos con el cuchillo le voy a dar el contorno de la del trazo que de hecho despacio para no resbalar y marcar toda la madera ok arriba y una vez que ya lo cabe vamos a hacer salta la madera que está adentro con la punta del cuchillo vamos hacia las esquinas más que todo en las esquinas así vamos a dar la forma al glóbulo ahí la esquina lo retiro podemos ir un poquito más más marcado la otra esquina y luego lo vamos a bombear quitando una parte de arriba y luego y luego la parte de abajo con la gubia le voy a dar un poquito más de forma y acá pueden ver un poco cómo van adentro ok ahora voy a hacer lo mismo el otro lado y acá y las esquinas retiro la esquina retiro la esquina gracias William ok acá retiro eso vamos a sacar la parte de arriba y la parte de abajo igual que el otro lado retiro la parte de arriba y la de abajo ok a ver por mientras que voy afinando los ojos si me pueden mandar sus saludos en el chat de dónde nos están mirando manda un saludo a ver de dónde están para ver un poco hasta dónde estamos viajando hoy día Bárbara gracias por compartir tus experiencias ya gracias a ti Bárbara para por mirar y por seguir el canal ok ya más o menos eso lo vamos a afinar un poquito más tarde ahora vamos a bajar un poquito debajo del ojo ahí estoy bajando ahí para darle más más volumen más fuerza más forma ahí está saludos desde México de de Carla con y bien con el tutorial en vivo Cristina gracias Cristina y Bárbara desde Venezuela el país de los sueños hermoso paisaje muy bien muy bien aprovecho para quitar la marca azul que a veces esas marcas cuando lo tenemos en la madera nos induce un poco en error ¿no? porque porque está como dibujado y no vemos si nuestro relieve está suficientemente satisfactorio o no ya ahora que hemos bajado falta marcar un poquito hola maestro aquí desde Copiapo Copiapo Chile con Manuel Maldonado también un fiel seguidor del canal saludo Manuel ya voy marcando un poquito más los ojos ya que he rebajado alrededor y pasamos a la boca con la nariz ok ok Carlos Eduardo abrazado de Brasil de Brasil nos está mirando voy a marcar la boca ahora y vamos a empezar a darle forma a esta nariz ok pero Ramiro también Galica Noreste de España desde España saludos amigo Romari Ramiro perdón estoy concentrado tanto en el tallado como en el chat entonces a veces me es difícil leer el primer golpe ¿a qué edad empecé a tallar? me pregunta bueno yo empecé cuando era niño a ver voy a explicar los pasos y después te comento ahí vamos a marcar primero el sillón de la boca como hemos hecho acá ¿no? y vamos a ir cavando para poder resaltar esa nariz si como te comento mi padre era carpintero entonces yo en el taller cuando él trabajaba me la pasaba jugando en el taller y empecé a practicar ¿no? con las herramientas y luego de adolescente empecé a tallar tallaba tronco pero no hacía rostro o cosas así ¿no? solamente tallaba de forma hacía escultura como que no representaba algo en especial solamente formas pero era la pasión de la madera ¿no? y luego hace poco como que así 5 años atrás quizás empecé a darle más más empeño para poder hacer cosas precisas y más que todo con el canal me tomé muchos desafíos porque ustedes me piden cosas que a veces nunca he hecho antes y lo intento para poder enseñarles y ahí sí sale ¿no? saludos Will de Amazon Fishing que está por ahí un saludito que hemos hecho un video juntos para hacer un señuelo de pesca Will tiene un excelente canal de pesca si les gusta la pesca también dale una vuelta al canal Amazon Fishing pesca en la Amazonía Peruana a ver voy a... vamos acabando ahora que hemos marcado el contorno de la nariz y este... estas líneas vamos acabando, rebajando para hacer el desnivel entre la mejilla y la... la boca listo, uff, ya ve... ya... cosas que pasan, mira... acabo de romper la madera se me salto... ya, no importa, no hay que hacerse mucha bola el rostro va a cambiar, vamos a tener que rebajar toda la mejilla y así es... así son las áreas de la escultura a mí siempre a veces me pasa que al final sale un rostro diferente yo confío siempre a la madera siempre, si la madera se la rompe a tal o tal lugar es que tengo que rebajarlo y la madera me guía un poco ¿no? ya, a ver, comentario... hola... Víctor Romero, saludos vamos a rebajar acá gracias Víctor por tu comentario si, Will, ya me acabo de comprar una cámara nueva para ustedes porque el primer video en vivo ha sido un poco limitado la calidad ya, lo acabamos ahí recuperamos eso que hemos roto y eso va a hacer que vamos a tener todavía una nariz más proeminente perfecto saludos, piloto ok, ya pueden ver ahí... mucha luz, mucha luz... ya... esa parte ya que está rota... ya lo voy a tener que rebajar todo... así... ya... solucionado... ve... no hay que hacerse mucho... mucha bola... romper... es... pan de... de cada día como se dice... se puede siempre recuperar si rompe... y a lo peor... si es que no se puede rebajar... lo pegan... con pegamento blanco... pero si, guarden bien su trocito... roto por ahí... porque lo que me pasa siempre es que... si yo rompo y que guardo un trozo... siempre se me va a perder el trozo que guardo por ahí... y se va perdido en las virutas... luego ya no hay como... como... pegarlo de nuevo... ok... vamos al otro lado... y también bajaremos la mejilla para que esté a la misma altura que este de acá... de ambos lados... más debajo de la nariz también... marcamos bien profundo ahí... para quitar esa... esa viruta... ajá... ahí está... ya... bajamos... eh... esta mejilla del otro lado... super chat... gracias... eh... amigo Will por el super chat... aquí siempre están... eh... muy apreciado... porque ya como saben... a veces se gasta también el canal... para por ejemplo la cámara... todo eso, ¿no? y siempre los apoyos están... eh... bienvenidos... muchas gracias de verdad Will... para tu apoyo... y seguimos... bajando a este lado... ok... sí... no ha habido ruido del super chat... amigo Will... qué raro... normalmente hace una... ah sí... porque yo... yo intenté en la semana hacer... utilizar un programa para que puedan verme el rostro... en una camarita... en la esquina... que puedan verme... que podamos conversar... pero realmente... ya tengo una computadora que no es tan potente... y... no puede seguir con... con tantas cámaras, ¿no? así que Will... toma tu cinco... silencioso... gracias... William... sí... veo que a veces hay... un poco de exposición... un poco fuerte... se ve muy blanco... pero... en definición está súper... me compré una webcam de... un súper potente... para poder hacer unos buenos tutoriales... y veo que les han gustado también en el video en directo... así que... vamos con eso... bueno... voy a redondear en la otra mejilla... ok... ya estamos... lo que vamos a hacer... ahora... es que esta parte... de abajo... lo vamos a redondear... entonces vamos a... cavar los costados... estas partes de acá... gracias amigo Will... y... acá... ok... vamos quitando eso... hasta abajo... y vamos a darle entonces... esa forma... bombeada... y... 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 esto... ya vemos el bombeado... como... 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 como pueden ver ahí... ¿no? entonces... lo pueden dar más o menos fino... más o menos estrecho... según la boca que quieren dar es lo de bonito de hacer rostros así es que pueden pasar si les divierte hacer eso pueden pasar a su tiempo haciendo uno y otro rostro y prueban con ojo diferente boca diferente y se hace una colección ya no sé dónde está el otro que hemos acabado pero ya con esto se daban diferente los rostritos no y eso se hace una colección decorativa ya en el próximo vídeo parece que voy a hacer les voy a enseñar unas técnicas diferentes técnicas de acabados para escultura sí amigos sería bueno que que youtube tenga esa función no pero youtube está mejorando bastante ya como con todo lo que propone eso del directo también está súper bien ok ahí lo tenemos nuestra forma de ser ven como yo voy trabajando primero le doy forma así como del ojo redondo igual por la boca y luego vamos a dibujar y tallar pero dibujamos y lo tallamos sobre la forma ya que hemos dibujado entonces acá tenemos nuestra línea central y vamos a hacer el labio superior empezando con una pequeña ve ven una pequeña ve y me voy a dar una sonrisa grande sonrisa este entonces un arco así listo y debajo hacemos el labio así y ahí vamos a hacer una boca abierta exageradita porque es una es una como caricatura incluso podemos hacer un poquito más hasta ahí y eso sería nuestro labio inferior ok ok muy bien vamos a hacer como los ojos lo acabamos ok ok vamos a abrir la boca y ahí abajo también y ahí abajo también hasta el interior del labio y acá vamos listo 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 luego ya daremos los detalles de la nariz siempre cuando trabaja la nariz cuidado también porque ahí donde muchas veces se rompe las cosas la madera la madera se parte entonces hay que tener mucho cuidado con los acabados de la nariz ok vamos a acabarlo bien ya que luego voy a tener que rebajar un poco los contornos listo 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 y la otra esquina las bocas pueden estar muy trabajadas como ven por ejemplo ese ese gorila pueden jugar bastante a abrir una gran boca y sacar dientes así entonces quitamos la parte de abajo y adentro haremos los dientes ahí pueden jugar a hacer sus dientes diferentes si quieren diente puntiaguda va a ser un monstruo o algo así ¿no? o diente plana muelas grandes muelas chicas quizás ahí le hago un par de muelas grandes vamos a hacerle ok muy bien lo que vamos a hacer ahora ven que acá tengo una a veces se te complica la nariz bueno es experiencia es poco a poco lo practica primero como ves acá dibuja el bulto general ¿no? luego te voy a enseñar fácilmente como lo puedes formar el nariz antes de seguir avanzando con la boca pueden ver que acá tenemos el labio inferior que está adelantado al labio superior en este caso también ven que acá está adelantando entonces vamos acá a cambiar y hacerlo más abajo voy a hacer un poco de limpieza para que puedan ver mejor un minutito listo entonces simplemente lo voy a bajar eso lo habría podido hacer antes de dibujar mi boca para evitar de hacerlo dos veces pero no importa ya que está dibujada lo voy acabando a medida que voy rebajando está quedando bien claro que sí amigo ítalo no duden en bien chequear siempre mover su tallado para ver la frente y el perfil entonces ahí checo mi perfil siempre voy chequeando para ver cómo voy con la línea del perfil entonces ahí sí estoy llegando casi pero quiero incluso hacerle un poquito más atrás creciendo mesa saludos mira para el tipo de madera dependiendo de donde viven porque siempre me pregunta eso pero eso va a depender de donde viven por ejemplo el chilo es muy bueno es lo que utilizan casi todos en Estados Unidos para hacer ese ese wood carving ahí pero yo por ejemplo en Perú no encuentro eso lo puedes comprar en en línea pero bueno en realidad sale muy caro para un par de trocitos acá por ejemplo en América Latina el que va bien es el cedro recomienda el cedro para poder detallar suave o en Perú también hay uno que se llama marupa o cedro blanco he hecho unos retratos en bajo relieve en el canal tres chicas hay un vídeo con tres chicas y un vídeo con el retrato de Luisito es una madera muy interesante pero realmente para practicar y todo eso esa madera que tu encuentras en la calle es suficiente es gratis y con madera que no es tan buena para tallar créame que vas a ganar buena buenas competencias vas a aprender a tallar vas a aprender a conocer la beta muy bien ahora si no soy peruan no soy francés pero vivo en Perú acá vamos a acabar esas partes nogal si parece que es buena madera nunca lo he probado hasta ahora pero son maderas oscuras no cae para cualquier tallado y voy a acabar entonces sigo esas líneas y voy a darle forma no muerdo sobre el labio superior solamente debajo ok ven mara sí el cedro es bastante suave para trabajarlo acá en Perú también hay uno que lo llaman tornillo es muy muy agradable de trabajar muy fácil pero la beta es muy marcada entonces te deja cada madera tiene sus sus cosas que van bien o que van mal dependiendo del tallado que tú quieres hacer por ejemplo una madera muy vetada no va muy bien para hacer un retrato o algo así es mejor tener una madera neutra como el tilo blanco porque si no las vetas te pueden o sea tiene tendencia de formar visualmente ayus no conozco esta madera amigo no la conozco ya ahí estamos con el volumen ve acabado los bordes labio superior voy a remarcar reafirmar el interior de la boca y vamos a acabar el labio superior darle forma ok por acá la parte superior listo listo se va a quedar bonita boca quiero limpiar esa esquina y hacemos el labio ya para el labio voy a usar una una media caña no perdón este pico de gorrión y vamos a marcar el sillón del labio ok que va hasta la nariz ok nota el sillón ya y ahora lo que hacemos es que empezamos de la parte superior de la marca del labio y luego vamos a dar una una parte inclinada así nada más ya ahí tenemos el labio marcado otro lado igual y ya tenemos un labio superior bien marcado vamos a quitar la marca azul emparejamos un poco si un labio está muy grueso hay que cortarlo un poco encima afinamos y el otro lado muy bien ahora vamos para nuestro labio inferior ok entonces que voy a hacer como les enseñé primero vamos a hacer la marca del mentón acá entonces esta parte lo vamos a acabar y vamos a hacer resaltar un bultito que va a ser el labio inferior y este lo vamos a guardar sobresaliente ya que va a ser el mentón a ver acabamos esto con mi media caña eso lo pueden hacer más o menos pronunciado según como quieren que resalten miramos el perfil ya ven acabadito entonces vamos a seguir un poquito más y bueno a darle forma al labio inferior muy bien y este labio inferior es un pequeño bulto que viene así ahí está un pequeño bulto así lo dibujo muy bien muy bien ok lo vamos a redondear un poquito voy a dar más volumen acabando esa parte inferior y ok vamos a acabar esas partes para darle mejor forma al rostro listo y acabamos acá vamos a dar un movimiento acá pronunciamos este acabación este y acá también falta un poco acá tallar para emparejar a ver, mientras voy afinando el mentón, a ver si en el chat me comenta cuál es su proyecto más atrevido que han hecho, el más complicado que han tallado hasta ahora cuál ha sido el tallado más exigente, más difícil pero donde está más orgullo muchas gracias amigo William Rodríguez por tu apoyo se aprecia de verdad como les comenté siempre viene bien un apoyo de sus partes porque para hacer todo ese canal es también tiempo pero yo lo hago más que todo por pasión y para transmitirle a ustedes pero también eso cuesta como por ejemplo esa cámara que acabo de comprar para dar una buena definición y siempre pueden apoyar el canal con super chat o super gracias que está debajo de los videos el corazón o también pueden estar como miembros del canal ¿no? paga una membresía mensual que está super barata y tiene acceso a algunos videos que son inéditos ¿no? que no salen en el canal solamente para miembros y ahí tiene derecho a stickers especial para el canal para poder compartir muy bien ahí estamos con el el mentón y voy a darle una una forma más redonda el montón y acá y ahí como es un gran mantón vamos a darle su su proeminencia su marca al medio ahí está un momentoncito está tomando su tienes una escultura indígena en pino mara excelente mira ahí como comenté ya tenemos el discord del canal ya con toda la comunidad y ahí hay muchos suscriptores del canal que comparten sus trabajos y ahí hay consejos se pueden interactuar muy bien los que no conocen el discord es como un grupo whatsapp pero más organizado ya con con salones por temáticas descargan la app en su teléfono app discord y en la descripción de los videos del canal ya está el enlace de invitación al grupo ok entonces ahí ya podemos pueden compartir sus trabajos por ejemplo he hecho el tallado de goku ya algunos ya se atrevieron a hacerlo mira acá vamos a hacer la marca del mentón el mentón sacayas sacayas un compañero francés en perú también como les comentaba tiene su canal de pesca en amazonas ahí hacemos el mentón le voy a hacer una marca esa marca que algunos mentón son partido al medio listo y vamos a hacerle ahí está el costado vamos a hacerle los dientes y luego vamos a hacerle la nariz terminamos la nariz para que vea Mara como puedes hacer simplemente la nariz a ver este no me está ajustando ese borde lo vamos a acabar y acá también ok listo ya a ver vamos a dibujar diente y ahí me apetece hacer unos dientes un poco más gruesa aquí en Canarias solo se encuentra pino y abate muy difícil de cedro si ya me imagino pero el pino no es nada malo sino que no es tan bueno para la talla se talla bien por ejemplo la talla de Goku ha sido todo un desafío porque lo echó en pino lo que no es muy apropiado pero si se llega a tallar el tema es que hay que tener la herramienta muy bien afilada porque el pino arranca no tiene un corte limpio como esa madera por ejemplo que estoy detallando ahorita está muy bien y es gratis porque se recupere por ahí damos la forma vamos a dar la forma también como siempre digo primero bulto y luego dibujo entonces bulto de los dientes va a tener una forma también redondeada los dientes a los costados ingresan ya listo y a ver limpio bien la esquina ok ya y dibujamos unos dientes grandotes unas muelas como dice muelaza lo vamos a llamar samuel samuelaza ok dos dientote y unas un poco más chicas y abajo también dos ahora pueden hacer como les digo más chiquitito como este de acá dientecitos chiquititos o dientecito más grande como este ya marcamos los dientes y vamos a acabar alrededor bueno si marcamos un sino al medio aunque vamos a seguir hasta abajo porque también hay los dientes de abajo acá marcamos entre esos dientes y vamos a delimitar para acabar la parte del medio voy acabando eso otro lado y la parte de abajo listo y con la gubia fina ya quitó el interior de la boca bueno con cuidado para no levantar los dientes acá hay que poco a poco al otro lado ahí está y acá el desnivel con los dientecitos del borde que van a ser más chiquititos acá todos los detalles les va a dar su personalidad a su tallado entonces no duden a hacer detalles si no están inspirados busquen pinterest rostro cara de de duende para inspirarse yo me inspiro bastante de hecho yo tengo un buen pinterest bien cargado en imagen les recomiendo esa plataforma para inspirarse y también tengo mi cuenta ahí me pueden seguir en pinterest hay muchas imágenes muchas imágenes que les van a servir ya acabamos abajo listo hemos liberado entre los dientes acabamos por acá como pueden ver no hace falta tener gubias de primeras tampoco madera de primera para para divertirse y aprender un error que cometemos a veces creo cuando empezamos a tallar es que uno quiere hacer una obra en cada tallado pero quizás porque le cuesta pero no es así pues tienen que practicar como el dibujante va a practicar a la escuela en sus cuadernos a veces está pintando la esquina indecidamente este gubia larga siempre me agarra la cámara no es muy práctico entonces el dibujante practica en talla es igual mira acá vamos a hacer eso será no sé cuánto tiempo terminaré pero más o menos una hora y media para hacer eso usted lo puede hacer delante de una peli incluso practicando y acá acabo entre los dientes para separar como un sillón y acá también ok y aquí vamos a marcar un poco entre los dientes así para darle un desnivel o sea cago un poco las esquinas de los dientes no demasiado porque si no sale un diente puntiaguda ahí está ahí se ven ya más marcada el otro lado acá y acá ya muchos detalles y la de abajo también así y vamos a hacer las esquinas también para poder marcar bien ahí está y ya pequeños detalles o lo que lleva más tiempo son los detalles siempre este ya va a pasar a limpiar bien la pieza ok vamos a dejar acá por los dientes por el momento y ya vamos con la nariz ya mara vas a ver ahora cómo lo hago yo primero acá nos faltaría algo para darle un poco más de de perfil ese pequeño sillón que está entre la ceja acá se ve que hay un hueco cavado entonces vamos a cavarle un poquito suave con la nariz no vayan a hacer saltar la nariz a este momento del tallado puede pasar pero bueno es parte de es parte del tallado así como me pasó con la mejilla justo donde antes saltó tengo que bajar un poquito ya ok vamos a quitar esa corteza también que no va ok listo redondamos un poco la mejilla acá y acá ok ya entonces he hecho la marca un poco ya ve que le da una ceja la de la línea de cejas en perfil y le da una línea de cejas muy muy como decir muy baja ¿no? está bien es lo que estoy buscando una nariz proeminente baja ok ahí va para la nariz primero lo que tenemos que hacer vamos a quitar una una parte del costado de la nariz hasta arriba y el otro lado también ok entonces daría más o menos hasta acá y hasta acá eso va a ser ya la línea de mi nariz luego el espesor de mi nariz y esto lo voy acabando como que así ¿no? vamos a ver desde acá a acá un poco en diagonal ¿no? así significa que toda esta parte lo voy a quitar así que hay mucho cuidado porque puede saltar bastante fácilmente entonces vamos por trocitos y hasta arriba ok y voy con el otro lado suave empezando de poco a poco porque hacer saltar un trozo muy grande puede salir más de lo debido ya se dan cuenta un poco como van tomando forma esa nariz ya ahora ya tenemos que ver el perfil no me gusta tanto este perfil vamos a levantarle un poquito la punta si y tiene un perfil quebrado pero eso no importa porque hay nariz que son así tipo quebradita y eso lo vamos justamente a dejar quebrado una vez que ya tenemos nuestro bulto afinado de los costados voy a darle un poco más ahí si vamos a dar una apertura como que medio abierta así ok vamos a darle hasta casi el la parte de los labios ok y que caería acá gracias William por ese comentario si para mí es una pasión y así empezó el canal con las ganas de compartirles compartir mi pasión con ustedes y mostrarles más que todo no hace falta muchas cosas para hacer eso yo empecé con hojas de cerruchos afilado en cemento eso eran mis primeros cuchillos acá no está plano así que pueden empezar con muy pocas cosas ok no hay excusas para hacer rugo yo les enseño incluso cómo hacer cuchillo con espátulas de de albañil bien parejo acá si chequen bien con el dibujo porque la nariz es lo más difícil de hacer bien parejo con una gubia bien afilada vamos a morder la madera despacio aquí si vamos despacio ya ok se dan cuenta ahí queda y ahora el tema es hacer el otro bien parejo porque si no se va a ver feo despacio ya ve están abriéndose acá por eso ya tengo que muy despacio si me parte un trozo ya tendría que reducir el otro lado para emparejar pero ya no voy a tener la nariz como yo quería pero bueno si rompe que se puede hacer tienen que tener cuenta de la dirección de la beta también para poder acabarlo bien ahí lo tenemos a ver si lo tenemos o no ahí lo tenemos una nariz muy muy interesante podríamos afinar lo podría incluso vamos a bajarle un poquito eso me dice que le afinamos un poquito ahí está mejor ok ok ya ahora vamos a darle el perfil para tener un rostro un poquito más bonito bueno no es rostro de 3D tampoco estamos haciendo una cabeza completa pero que sea agradable a ver la forma general este como es el mentón normalmente vamos a tener una línea más o menos así vamos a darle esa línea que se lea la línea del mentón cuidado con el dedo bueno si tiene serrucho lo pueden tener pero lo pueden acabar con serrucho yo no lo voy a hacer por el vídeo acá pero más fácil con serrucho listo ven que hay un pequeño corte y le hemos dado un perfil mucho más interesante ya tiene algo de porque eso es la línea de la mandíbula que cuando estaba derecho ya no hacía un buen rostro felizmente que debajo tengo una cosa de corte que permite que no se da ni la cuchilla miren ya es más interesante así ok emparejamos un poco acá para que sea más o menos igual listo y lo que voy a hacer es reducir un poco encima de las órbitas de la línea de ahí para darle un poco de de volumen ok muy bien ahí está otro lado falta la parte de atrás miguel ángel saludos qué tipo de madera pues cualquier madera yo como les digo me gusta experimentar con maderas diferentes algunas a veces te sale estupenda para tallar y otras a veces son una verdadera pesadilla pero la ventaja es que te vas a aprender mucho más sobre la vetas hay madera que quiebra hay madera muy lanosa que tiene una veta muy y también hay madera que se talla súper bien semiseca como esta por ejemplo es semiseca y que les vuelvo a decir no sé qué madera será que otras se talla mucho mejor con esta súper seca hay que experimentar no o sea no hay madera mejor que otra toda madera es buena y aparte cada madera se trabaja con húmeda o seca diferentemente a mí me gusta experimentar con maderas diferentes ahí vamos le he dado un poco de volumen encima de la cabeza listo y voy a trabajar un poco esas vamos a ingresar un poquito acá el borde del ojo creo que voy a tener que retallar un poco los ojos porque así no me gusta mucho ok acá damos un poco de forma hondida listo y y vamos vamos a redondar un poco esa línea ya vamos 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 marcar un poco los ojos entonces en la línea del ojo lo marco con el cuchillo quitamos quitamos las esquinas la otra esquina estos rostros de acá lo vamos a utilizar para el próximo vídeo que tratará de acabados vamos a hacer acabados con pintura al oleo que son un poco más realístico y acabados técnicas de acabado también con acrílica porque las pinturas para esculturas tienen técnicas especiales para meter lo que es el hacer resaltar el brillo las sombras sombreado son técnicas muy interesantes que vamos a ver y con la pintura oleo para hacer resaltar también los todo lo que es grieta y todo eso ok ya vamos terminando con ese rostro no más algunos detalles el otro ojo igual esquina estos son tipos de rostros que van muy bien para estar pintados acá difícilmente bueno con dremel se podría pero para hacer un ojo realista con la talla eso les enseño en varios vídeos sin pintar o sea generar el efecto del reflejo en la pupila con trocito de madera esto no lo voy a hacer acá porque es muy chiquito para detallar y aparte lo quiero pintar como les comenté en este vídeo de acabados lo quiero pintar de color me voy a abrir un poquito más porque este ojo está muy chiquito ok ya estamos viendo bien ya tiene su estilo propio otro estilo vamos a afinar la nariz para darle su redondo termino con los toquecitos los detalles no acá marcamos un poquito más vamos a bajar listo acá también también ya lo que se puede hacer es darle líneas de expresión marca arrugas pero esto ya creo que nos quedaremos un poco corto hoy día para hacer esto pero lo podríamos ver en un próximo vivo dar más vida al tallado ya con los detalles de la de las líneas del rostro a ver vamos a hacer algo redondo para que ya no se vean tanto las marcas ok listo acá también ahí la punta bien y limpiaré un poco estos dientes para bien marcar más que todo la de abajo toque final y listo gracias me encantó gracias Mara muchas gracias espero que te ayudó lo de la nariz y que ya lo vas a poder hacer inténtalo prácticalo por favor para que veas que ahora empiezo también para mí me fue difícil la nariz pero luego cuando entiendes el funcionamiento no hay ningún problema ok quiero acabar un poquito más para darle más efecto con la luz ya que tendremos un mejor un mejor acabado así un poquito más profundo acá un poquito más limpio saludos eco ya ahí va ahí va también los bordes cuando una madera es muy fibrosa siempre hay problemas al final para tener una una cosa bien limpia hay que meter buenos cortes ahí donde se pierde bastante tiempo eso no pasa por ejemplo con el tilo que no es muy fibroso así ok ahí está ya me quedó dentista a ver vamos a quitar ese sarro a ver una calle por ahí listo y con el acabado le haremos el blanqueamiento ok creo que está bien para para ya eso le daré más detalles fuera de cámara para los acabados que vamos a hacer será importante que la madera esté bien lijada bien limpia listo la cabeza llegaría hasta acá más o menos ahí tenemos nuestro rostro y que podemos pintar para darle su toquecito ya no hay nada que hacer ya mucho detalle estoy dando al final pero bueno eso le daré una buena lijada para que no haya marcas de cuchillos más que todo porque si no eso va a resaltar con los acabados que haremos en el próximo vídeo muy bien creo que ya llegamos al final de este desde puerto rico saludo luis vega mándame sus saludos que estamos terminando ese curso por hoy día será todo yo como les comento ya luego les doy los detalles fuera de cámara ya tiene un tallado básico un tronquito es una práctica casual para practicar a veces te va a salir más o menos que que otro ese está bonito también me ha gustado acá eventualmente podríamos darle un poquito ya para para hacer detalles un poquito ahí ahí está para bajar un poquito gracias carlos y acá un poquito para rebajar las esquinas ahí tener un poquito más de ¿no? muy bien ya para la próxima trataré de arreglar un poco porque acá se ve muy blanco no sé si le han pasado súper bien la definición está mejor pero la luz hay que arreglar un poquito bueno espero que les haya servido que les haya gustado otra vez ese video en directo parece que vamos a ser mucho más vivos así para poder interactuar muy interesante les mando un fuerte abrazo a todos y no olviden agregarse al discord ya está el enlace en la descripción para que estemos en contacto y les digo hasta la próxima chao 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 Gracias.